Me trae loco su figura, ese trajecito pues tú me quedaré Cominado con su lucha y con los cafés que bien sabés Mi noticia es su cintura, cuando bailaste los doce la quieren ver Yo no podré más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué en el video de la voz La noche está el barón, reggaeton lento, es que no se baila en hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué en el video de la voz Y bailemos, hey, la noche está el barón, reggaeton lento, es que no se baila en hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza, entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza, muévete, muévete, muévete Muy mi calatina está llena de vida, sube las dos manos, dale pa' arriba ¿Dónde están las solteras, las que no están bien? Sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué en el video de la voz Y bailemos, hey, la noche está el barón, reggaeton lento, es que no se baila en hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué en el video de la voz Baila conmigo, hey, la noche está el barón, reggaeton lento, es que no se baila en hace tiempo Baila conmigo, hey, la noche está el barón, reggaeton lento, es que no se baila en hace tiempo No you know I like it when I take it to the floor I know you like to take it down and go This ain't stopping baby till I say so Come get, come get so